Los últimos estudios llevados a cabo por el Servicio de Nefrología del Hospital General La Mancha Centro de Alcazar de San Juan, centro de referencia nacional en investigación de hígado y riñón, han sido dados a conocer en las dos citas más importantes de la especialidad celebradas recientemente, donde han tenido gran acogida por parte de los asistentes. Concretamente, la responsable del Servicio de Nefrología, Rebeca García Agudo, se trasladó a Copenhague, en Dinamarca, para participar en el Simposium Internacional sobre Metabolismo Óseo y Mineral en la Enfermedad Renal Crónica, organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología, para dar a conocer lo último sobre investigación en metabolismo fosfocalcico. Los pacientes renales normalmente tienen alterados el calcio, el fósforo y la hormona paratiroidea, y en los últimos años se ha estado investigando sobre nuevos tratamientos en esta patología. En nuestro servicio hemos comparado dos alternativas de tratamiento y hemos visto que puede haber mejoras, dependiendo del tratamiento que se utilice, tanto en los parámetros de calcio, fósforo y hormona paratiroidea, como en la velocidad de progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. Esto es muy importante porque puede cambiar las opciones actuales de tratamiento en estos pacientes, y es importante para nosotros todo lo que hagamos de investigación, dado que la investigación en un servicio hace que nos evaluemos y que siempre estemos en la búsqueda de mejores alternativas para nuestros pacientes. Del mismo modo, el servicio de nefrología del Hospital Alcazareño estuvo presente en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, celebrado en Maspalomas, Gran Canaria, donde presentaron dos estudios de gran relevancia que han elaborado en colaboración con el servicio de digestivo del mismo centro sanitario. El primero de ellos trata sobre las lesiones gastrointestinales en pacientes con insuficiencia renal y anemia. Hemos visto que las alteraciones del aparato digestivo en los pacientes con insuficiencia renal y anemia son mucho más altas que en la población general. Normalmente la prevalencia de lesiones malignas, de cáncer de colon, es de un 3% en la población general, y nosotros hemos visto que en los pacientes renales esta prevalencia aumenta hasta el 14%. Hemos visto también una incidencia muy alta de lesiones premalignas, de pólipos, que en el futuro pueden convertirse en cáncer de colon, pueden ser de hasta el 40% en los pacientes, y aparte de otras muchas lesiones gastrointestinales, y esto nos ha ayudado mucho a mejorar el tratamiento de la anemia, disminuir los tratamientos que tenemos que dar para paliar esta anemia, y sobre todo, disminuir, mejorar el pronóstico que estos pacientes hubieran tenido de no haber detectado nosotros estas lesiones. El segundo trabajo importante que el Servicio de Nefrología del Mancha Centro ha llevado al Congreso Nacional a versado sobre la presencia de insuficiencia renal realizado en pacientes con hepatitis C. El detectar una insuficiencia renal a tiempo puede cambiar totalmente el pronóstico de un paciente, de cara a que vaya a diálisis, a que vaya a trasplante de hígado o de riñón, y en cuanto a morbimortalidad, de que tenga más enfermedades, más descompensaciones, de que se muera antes, tenga mayor o menor calidad de vida, con lo cual esto sí que ha sido muy importante porque no había un estudio tampoco en España, ni tampoco a nivel internacional, que evaluara no solamente función renal, sino alteraciones en la orina. El Servicio de Nefrología publicará próximamente las conclusiones del primer estudio. En cuanto al segundo, ya están publicadas en Gastroenterología y Hepatología, la revista de la Asociación Española para el Estudio del Hígado.